¡Africa Colombia! ¡Africa Colombia! ¡Carolina! ¡Oh, Carolina! ¡Carolina! ¡Oh, Carolina! ¡Carolina! ¡Oh, Carolina! ¡Carolina! ¡Oh, Carolina! ¡Eh ah no como llora! Veanlo, lo tengo llorando, oiganlo Ve, lo ve, que estás llorando, amargado Cómo se queja el pobre, cómo llora Todavía está dolorido, acabado Y lo dejaron llorando, por no saber cómo es el malo Vuelve a dar, carolina, carolina Ya cómo quedan, carolina, carolina Vuelve a dar, vuelve a dar Vuelve a dar Vuelve a dar, carolina, carolina, carolina Vuelve a dar, carolina, carolina, carolina Vuelve a dar, carolina, carolina, carolina Ya cómo quedan, carolina, carolina Vuelve a dar, chicas y chicas Ve, lo ve, que ya estás llorando, amargado Momonedotes, carolina, carolina, carolina y carolina Y aquí está tu papá, tu papá, el diva, el diva El día siguiente te da por la cabeza Y aquí está tu papá Y aquí está tu papá Y aquí está tu papá, tu papá, el diva Y aquí está tu papá, el diva, el diva Y aquí está tu papá, el diva